Capitán, ¿por qué no el Salpe no va a Leticia Santa Rosa? Si es, ahí está nuestra Capitanía de Puerto de Perú, entonces todas las autoridades estamos acá acantonadas en Santa Rosa. El Capitán de Puerto sacó, me mostró la pantalla de su computadora, me dice, amigo, mira, acá te muestro que este tema de Santa Rosa, este debate, no es un tema de nosotros, simplemente lo están viendo las cancillerías. ¡Exitosa! Ahora vamos a ir con lo que abrimos, y este, en realidad, este impase internacional que ya tenemos con Colombia, porque ha habido un funcionario encargado de, exactamente durante la realización de la primera Mesa Técnica de Seguridad en Fronteras, convocada por la gobernación del Departamento de Amazonas, el señor Diego Cadena Felipe, director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, le dijo al alcalde de la isla de Santa Rosa, de Loreto, en el Perú, que Santa Rosa, la isla de Santa Rosa no era peruana. Nosotros estamos con Diego Cadena y nosotros estamos con Iván Llovera, alcalde de la isla de Santa Rosa, en Loreto, como les había dicho desde un comienzo, para que nos diga qué es lo que ha pasado y qué es lo que necesitan principalmente. Bienvenido, alcalde Llovera, a Exitosa. Muy buenas noches, Karina, un saludo cordial para todo nuestro país a nivel nacional. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros hemos escuchado el audio ya y nos hemos quedado impresionados con su presentación. Usted estaba hablando en esta reunión que se suponía que era de paz, ¿no? Era una reunión, ¿para qué los habían convocado, señor alcalde? Bien, convocado por Fernando Londoño, funcionario de la gobernación de Leticia Amazonas, para participar de la primera mesa técnica sobre el tema de seguridad de fronteras en el departamento de la Amazonas de Leticia Colombia, ¿no? Entonces fuimos invitados por el funcionario y gustosamente aceptamos nosotros. Nosotros estuvimos presentes la teniente gobernador, el juez de paz de nuestra localidad y un efectivo de la policía, ¿no? Como Colombia está en aniversario de fiestas patrias, entonces ellos realizan estos eventos para poder, más que todo, confraternizar y comentarnos las cosas que vienen sucediendo en nuestras fronteras y tratar de llegar a un acuerdo, alguna solución, mancomunadamente, ¿no? Entre los países de tratar de mejorar la seguridad, sobre todo en esta región fronteriza. Sin embargo, como ustedes ya tienen conocimiento del audio que me pasaron, felizmente la grabación de esta mesa técnica, fui interrumpido pues por este funcionario que al parecer cuando me presenté como alcalde percibo yo que no le gustó porque supuestamente esa isla es colombiana y no en Perú. ¿Y ustedes habían tenido algún contratiempo ya con colombianos diciéndoles que la isla era de ese país? ¿Ya habían tenido algún tipo de roce de este estilo o no? Mire, nosotros, bien, quien le habla, ya esta es mi segunda gestión como alcalde de este centro poblado, luego de mi primera gestión del 2014-2017, llegué a ser funcionario yo en el 2019-2020 de la Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entonces con ese cargo llegué a los despachos del Capitán de Puerto de Leticia Colombia, le hablo del año 2020, para tener un diálogo sobre el tema de transporte, entonces ahí le pregunté a este Capitán de Puerto cuál era el motivo de que cuando las embarcaciones peruanas ingresan al territorio colombiano, les dan el SARPE Leticia Mario Rivera, que es una comunidad que está detrás de la isla Santa Rosa, no al otro lado del río, y no a Santa Rosa, le digo, Capitán, ¿por qué no el SARPE no va Leticia a Santa Rosa? Ahí está nuestra Capitanía de Puerto de Perú, le digo, entonces todas las autoridades estamos acantonadas en Santa Rosa. Entonces, el Capitán de Puerto sacó, me mostró la pantalla de su computadora, me dice, amigo, mira, acá te muestro que este tema de Santa Rosa está en debate, no es un tema de nosotros, simplemente están viendo las cancillerías. ¡Exitosa! Entonces, yo me quedé sorprendido, le dije, Capitán, ¿le puedo tomar foto a esto? Pues sí, me dicen, yo no sabía que yo ya había sido alcalde, ¿no? Y que nosotros estamos viendo, estábamos viendo ya el proceso de la creación de nuestro distrito para Santa Rosa. Entonces, con esta información yo agarré, le di al entonces alcalde del Centro Poblado para que él haga conocimiento público. Él que fue, se entrevistó con el congresista entonces, en ese momento, Fernando Meléndez, hicieron toda la publicación, pero ahí quedó, nunca nos dieron el interés. Fernando Meléndez, claro, que era oficialista incluso. ¿Y eso fue año 2019, 2020? 20, 21, más o menos, si no estoy equivocado. Ya sabían ustedes que Colombia pretendía quedarse con esa isla. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Es una isla con mucha presencia de colombiano? ¿Hay mucho tránsito de colombiano? ¿Hay mucho comercio con Colombia? Vamos a volver a tratar de comunicarnos con el alcalde. Creo que se ha cortado la comunicación, pero nosotros hemos tenido una conversación previa y él nos ha dicho, por supuesto, que lamentablemente ellos han tratado de hablar siempre con los diferentes gobiernos porque tienen muchas necesidades, tienen necesidades de educación, dinero, presupuesto. Alcalde, yo le había preguntado, ¿hay mucho comercio con los colombianos? ¿Van y vienen? ¿Es una isla de tránsito para nuestros hermanos colombianos que ahora piensan que es una isla parte de su territorio? Literalmente somos la despensa de Colombia y Brasil por la ubicación geográfica en la que nos encontramos. Los productos que vienen del interior del país como son el ajo, la cebolla, la papa, huevos, harina, materiales de construcción, combustible, vienen por toneladas. Hablo de embarcaciones que traen 300, 400 toneladas diarias acá en nuestra localidad. Entonces, somos una especie de despensa para estos dos países aquí en esta frontera. Tenemos una convivencia con una sola región, nunca hemos tenido problemas. Incluso hoy los leticianos conocen la realidad y ellos siempre han dicho que Santa Rosa es Perú porque acá vienen ellos a consumir la gastronomía peruana que les encanta mucho. Leticia es Colombia. Ellos están iluminados por este tema que está sucediendo. Pero Leticia es Colombia. Pero Leticia es Colombia. Muy bien, alcalde, pero nosotros hemos hablado con usted hace algunos meses y usted nos contaba los problemas de presupuesto, de pobreza que tiene la isla Santa Rosa. Si usted me cuenta ahora que tiene este comercio, es decir, que solamente el comercio pasa, digamos, por los ojos de su pueblo, de su comunidad. ¿Qué se queda con ustedes? Es que esa es la dinámica de esta frontera. Simplemente llega aquí el producto y se distribuye para estos países. Pero nosotros como población netamente aquí establecida en Santa Rosa, no tenemos el interés de las autoridades, le voy a decir, definitivamente locales y mucho menos del gobierno central. Más aún con nosotros no tenemos presupuesto. Tenemos que mendigarle al distrito o a la provincia que nos haga los perfiles o expedientes para nuestras prioridades, que son los servicios básicos. Por ejemplo, no tenemos agua y desagüe. Entonces, como centro poblado, no podemos hacer mucho. Tenemos que estar ahí con ellos, detrás de ellos, y si ellos quieren, lo hacen. Si no, no les interesa prácticamente. ¿No tienen agua, desagüe? ¿Tienen posta? ¿Tienen colegio? Bien, tenemos un centro de salud 1-3, tenemos un colegio también que tiene inicial, primaria, secundaria, pero que ahora ya no, la población estudiantil ha crecido demasiado, ya no se abastece, necesita ser un colegio más grande, ¿no? Hay muchos alumnos que estudian en Leticia, y esa es la dinámica aquí. Nuestras pistas y veredas no sirven, no tenemos infraestructuras, un buen coliseo de pronto, un buen hospital, no tenemos un embarcadero, no tenemos un muelle, no tenemos un mercado de abasto flotante, que también está dentro de los proyectos de prioridad en Santa Rosa. Alcalde, y usted me dice que mucha población de la isla se va a Colombia, es decir, muchos peruanos cruzan la frontera y se van a Colombia. Sí, efectivamente, hay muchos peruanos que incluso en Colombia, en Leticia Colombia, les voy a decir que el 40 o 30% son peruanos, en Tabatinga más aún, en Brasil, Tabatinga, Brasil, que son el 60% son peruanos, no radican allá. También le he mencionado que de nuestro país van niños a estudiar en Leticia Colombia y en Tabatinga, Brasil. Están mejor allá. Esa es la convivencia que tenemos acá. ¿Y por qué se van allá? Porque están mejores, hay mejores escuelas que acá. Tienen claro, evidentemente, ¿no? Quien le habla estudió en Colombia, terminé mi secundaria en Colombia, llegué aquí hace 30 años, ¿no? Y terminó la secundaria en Colombia. ¿Qué cosa es lo que le pediría? Se ven obligados a irse definitivamente, pero ustedes son peruanos, usted alza su voz de protesta porque este funcionario colombiano quiere que la isla, dice que la isla está en entredicho, pero no, es una isla peruana. ¿Y usted qué le diría al gobierno central en este momento de que los colombianos ya se quieren quedar con este pedazo de tierra peruana? Gracias por darme esta oportunidad y dirigirme, si es posible, a la presidenta, 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 al Congreso, decirles que, por favor, estos soldados sin uniforme que velamos por la soberanía nacional día a día aquí en esta zona fronteriza, que se dejen, que dejen las cosas, que traigan la atención a esta frontera, porque yo le hacía el ejemplo hoy al vicealmirante que nos visitó, ustedes viven en Lima, le digo, y cuando las casas que ustedes tienen para cuidar su seguridad tienen que cercarla, tienen que poner seguridad a todo el perímetro de su vivienda, es así o no es así, es correcto, alcalde. Entonces, ¿por qué no cuidar de esta manera nuestras fronteras? ¿Por qué no darle la atención, darle el beneficio que realmente necesitamos? Yo quiero pedirle al Estado peruano y todas sus instituciones que, por favor, de una vez por todas, venga la presidenta, el premier y el Congreso de la mano a entregarnos la creación de una vez la ley que crea nuestro distrito de Isla Santa Rosa. Esa es la petición que les pido y, además de ello, que los proyectos o los expedientes que se puedan realizar a través del gobierno regional, que tenemos un paquete también les puedan dar viabilidad para que Santa Rosa tenga mejores servicios básicos y infraestructura en general, ¿no? Muy bien, alcalde. Entonces, ustedes quieren el distrito y que las autoridades se ocupen de Santa Rosa porque allí no termina la patria, ahí comienza la patria con estas personas que son los militares, como usted nos dice, sin uniformes, que resguardan nuestras fronteras. Entonces, muchísimas gracias, es al alcalde Iván Llover, alcalde de la isla de Santa Rosa en Loreto, que un funcionario de Colombia ha dicho que es de ellos, no es de ellos, es peruano y lo está diciendo el alcalde. Además, ya hay una nota de protesta. Ojalá que mañana mismo algún ministro vaya y vea cuál es la situación, pero como los ministros ahora tienen miedo a viajar, no sabemos. Ojalá que se esté tomando en cuenta la voz de este alcalde.